Sin transporte escolar quedarán algunos sectores rurales del departamento de Caldas, específicamente en Pácora. Fue el mismo alcalde de ese municipio, Jorge William López Ramos, quien manifestó su preocupación, luego de terminada una reunión con representantes de la empresa transportadora, donde se indica que las pólizas de seguros con las que operan los buses escaleras, jeeps y otros vehículos afiliados a la empresa Cootransa, no podrán operar hasta tanto no se les otorguen nuevamente, si se llega el caso de entregarlas, pues al parecer los vehículos que superen la vida útil saldrán de circulación. La empresa cubre rutas en los municipios de Salamina, La Merced, Aranzazo, Neira y Pácora, pero lo que más preocupa son las rutas de transporte escolar que se realizan en este municipio de Pácora, pues son lo único que operan en el sector rural de la localidad, y con la cual se tenía el contrato, razón por la cual el alcalde informa que por un par de semanas no se tendrá transporte escolar en la ruta cubierta por Cootransa, a la espera que otra empresa lo haga mientras se restablece la situación de las pólizas.